¿Cómo les va? Estamos en un nuevo video y en este caso gente no estamos para ningún partido Estamos para reaccionar al sorteo de la Copa de la Liga Profesional 2020 Veremos cuáles serán los grupos, el formato es una paja de explicar No sé si en la edición voy a poner un video de un programa deportivo que lo explicó todo Capaz que sí, así que miren este video y ahí van a entender todo, dale Bueno, Copa de la Liga Profesional, arranquemos por lo más fácil, lo más sencillo Se van a dividir 6 zonas de 4 equipos, así arranca y en esas 6 zonas de 4 equipos Se van a jugar partidos de ida y vuelta, obviamente el local visitante Hasta ahí vamos, porque se empieza a complicar más adelante El viernes mañana se va a sortear, ¿cómo se va a sortear? Con copones En los copones, un poco lo que estábamos discutiendo, hay cabeza de serie, la plata Santa Fe, interior y el AMBA Los cabezas de serie están marcados aquí, no es necesario que los vayan nombrando Después si quieren debatimos sobre eso, vamos más vale al sistema Hay una sola observación a hacer acá, que es Huracán, que está en el AMBA, o sea está en otro copón que San Lorenzo Si se dieran el sorteo que sale en el grupo de San Lorenzo, Huracán, se debe sortear de nuevo porque no se pueden cruzar Para que la gente lo entienda, no debe haber clásicos Esto para que la gente lo entienda como cuando antes la Copa Libertadores no se podían cruzar en la segunda fase equipos de un mismo país Si Huracán sale en el grupo de San Lorenzo, se sortea otra vez A ver, la primera consideración subjetiva, no hay clásicos, no quieren que haya clásicos, esto es una decisión Exactamente, avanzamos, ¿cómo se disputan luego cuando arranca? Bueno, primero hay una fase campeón de Copa, es decir, de esos grupos, el primero y el segundo pasan a jugar la fase campeón de Copa Digamos que es el torneo principal, y el tercero y cuarto de cada grupo pasan a jugar la fase complemento, que es un segundo torneo Esos dos torneos se van jugando en paralelo, con partidos solo de ida Dos zonas de seis equipos, sí, van a ver después, dos zonas de seis equipos en partidos solo de ida Donde tiene prioridad el que salió primero, en cuanto tiene posibilidad de jugar partidos de local El que salió primero en la zona anterior La fase complemento tiene una final que se juega en estadio neutral El ganador de ese partido define con el segundo de la fase campeón de Copa, después un lugar en la Copa Sudamericana 2022 ¿Se entiende? El ganador define con el segundo de la fase campeón la clasificación a la sudamericana En la fase campeón, el campeón, repito, perdón, porque se llama fase campeón de Copa El que gana, se clasifica a la Copa Libertadores que empieza en 2021 Perfecto Eso es Y no hay descensos No hay descensos, perdón, y esto es los promedios, el tema de promedios Que no corren los promedios En esta etapa no corren los promedios Bueno, así se juega Como vieron en el video que acaba de pasar Si querés le digo yo a la gente No, 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 ya lo vieron Así que, señores y señores Este... Uh, no sé, estamos complicados con el copyright Por hoy me salta el copyright Explica vos mejor No voy a poner el video porque Lo que se sortea son 4 grupos Integrados por 6 equipos cada uno Y en función de eso, eso es lo que se va a sortear Lo que se va a evitar a la hora del sorteo Por eso van a estar predeterminados Digamos, se van a evitar los clásicos Así que lo que vamos a ver Básicamente es el sorteo Pero de esa fase de grupos Vuelvo a decir Son 4 grupos De 6 equipos cada uno En total 24 equipos Eso Si, no pueden jugar los grandes Y se separan entre Los cabezas de serie, los grandes Los de Santa Fe Y los de... Santa Fe Y no me acuerdo la otra provincia Santa Fe y La Plata Ahí está Santa Fe, La Plata El interior Y el amba No puede haber clásicos Ni siquiera un clásico De... Ahí empezó Ahí empezó Ni siquiera un clásico de Van Finlanus Bueno Explicado esto Si no les quedó muy claro Les voy a poner el video Voy a ver que hago en la edición Vamos con la reacción al sorteo Ya salió Racing Racing como cabeza de serie Jugará en la zona 1 Vamos a ver contra quien jugará Racing No, primer equipo de la zona 3 A ver El equipo en cuestión es River a la zona 3 Racing a la zona 1 Bueno Independiente a la zona 2 El tema es así En la zona 1 O sea El primer equipo La primera Digamos Los primeros 6 equipos Son los grandes Pusieron Boca River Racing Independiente San Lorenzo E incorporaron a Vélez Eso lo están distribuyendo en zonas En la zona 3 va Boca a la zona 4 River zona 3 Zona 5 Quien va San Lorenzo Zona 1 Zona 1 Quien va Racing Zona 2 Independiente Independiente O sea que Vélez a la zona 6 O sea que Vélez va a la zona 6 Ahora van a redistribuir en distintas zonas ¿Quién sale? ¿Quién es? Vélez a la zona 6 San Lorenzo San Lorenzo a la zona 5 Vélez a la zona 6 Bueno Ahora vamos a ver Los rivales No sé como carajo Son los rivales Pero bueno Ya sabemos Si lo están diciendo En el título Papá A ver esto Ahora se definen Los rivales Señores La parte más interesante ¿A vos cuál te gustaría Que te toquen? No, cualquiera Gimnasia me gusta Patronato Los más fáciles Los más fáciles Los más fáciles A ver esto No te entiendo Giralde Explica mejor Dale No entiendo Un carajo Es que tiene lugar mijo Entiendo todo Arsenal Arsenal Rival de En la zona 1 En la zona 1 Racing Arsenal Rival de Racing Señores Tenemos un Racing Arsenal Zona 2 Rival de No me acuerdo Bien Independiente Rival de Zona 2 Bueno Rival de Primer rival Independiente A ver Dale Boludo Sacá el papelito Y mostralo Defensa y justicia Rival de Independiente Tiene bastante fácil Quien comparte con River A ver River Primer rival de River Que estaremos cubriendo El partido Que sale ahora A ver Banfield Va Banfield Va A la zona de River Banfield Rival de River Señores La zona 4 Entonces está arregladísimo Esto No Porque está arreglado Boca Rival de Lanús Porque ni sacó Te dije Porque Porque ni sacó Ni sacó el papel No lo sacó No lo sacó No lo sacó No lo sacó Estaba girando la pelotita Y dijo La nube Arregladísimo Arregladísimo Que unos capos La gente La gente De la diablo Que son capos Quien La asociación atlética Argentino Juniors Acompaña a San Lorenzo San Lorenzo San Lorenzo con Argentino Y quien carajo Con Vélez A ver Argentino Juniors Justamente Si Pues Justamente Dale Como sabía Antes de sacar la pelotita Boludo Porque tienen 3 pelotitas Ya Lanús Dale Huracán No Bueno Repasemos Zona 1 Racing Arsenal Zona 2 Independiente Defensa Zona 3 River Banfield Zona 4 Boca Lanús Zona 5 San Lorenzo Argentinos Zona 6 Vélez Y Huracán Rememorando la final Del 2009 Que le chorían A Huracán Todo Bueno A ver Bueno Boca Podría Perfectamente Ganarle A Lanús Es un duro No hay un rival Difícil Por ahora Pero Es cierto No No hay un rival De Boca Pero también A ver Es un capo Es un capo Ese chabón Que capo Que 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 hace Boludo Quiere comprar caramelo Atlético de Tucumán Ocupa La tercera línea La zona 1 Atlético de Tucumán Rival De Racing Señoras y señores Uy Mirá que capo Hablo ir alto Que capo Central Córdoba Rival De Independiente De Independiente Señores Central Córdoba Rival De Independiente A ver El rival de River A ver Vamos a la zona 3 El club Godoy Cruz Godoy Cruz Rival de River Uy Le recostó Decir Godoy Cruz Le recuesta Yo es capo Godoy Cruz Rival de River Señores Talleres Ese es más complicado Boca Lanús Talleres Ese es más complicado Si Nos tocó el más difícil Lejos Ya nos victimizamos A ver esto Para zona 5 Rival de San Lorenzo A ver San Lorenzo Pero para que ponen Dos veces Un papelito Son un desastre Boludo Es medio extraño Para que ponen Dos veces Al mismo rival Ponelo uno Y listo No Boludo Así es Tiene el capo Club Atenético Alto Sibi De Mar del Plata Alto Sibi Va a la zona 6 Con Vélez Bueno Este Señores Esto En zona 6 Automáticamente Queda dispuesto El club Atlético Zona Zona 6 Y ahí aparece Zona 3 Esto es un desastre O te si digo Zona 3 o zona 6 Un capo Gente Esto es un quilombo Es un desastre Que bien que lo manejan Terrible robo esto San Lorenzo Argentino Aldo Sibi En la zona 5 Vélez Buracán Y Patronato En la zona 6 Dice que no se note Que es un robo Se cierran Las zonas Después Les voy a explicar Un poco mejor De como es esto Porque ahora No están entendiendo Un carajo Los que no vieron El sorteo Y están viendo Este video No están entendiendo Un carajo De lo que estoy hablando Yo después Les voy a explicar ¿Quién va? A ver Zona 4 ¿Cuál es la zona 4? ¿Quién está? No sé Boca 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 Unión de Santa Fe Rival de Boca Bueno Talleres y Unión Son complicados El otro no tanto Ah La zona 1 O la zona 4 Señores No se entiende Una verga En principio Unión de Santa Fe Rival de Boca No Si Unión de Santa Fe Rival de Racing No se entiende Un carajo Zona 2 Colón Cierra la zona 2 Con Independiente Colón A la zona 2 Para jugar Con Independiente Señores Rosario Central Rosario Central A la zona de River Rosario Central A la zona de River La River Banfield O del Cruz Newells Rival de Boca Claro Porque están sacando El simultáneo Ese es el problema Eso es lo que da lugar A conclusión Sacan el simultáneo Dos equipos Dice uno Y al toque El otro no lo anuncia Y ya supone Y ya supone que Todos vamos a entender De que es el otro equipo Entonces lo dice Después de un rato Pero para mi Tendrían que sacarte Un equipo a la vez Por eso es un kilómetro Estudiantes de La Plata A la zona 5 O 6 5 5 Estudiantes de la zona 5 Nadie está entendiendo Un carajo Yo se lo voy a explicar Ahora cuando esté Todo bien armado Porque ahora Nadie tiene un carajo Gimnasia La Plata A la zona 6 Señores Así que Cerramos acá Ahora cuando enfoquen ahí Que no van a enfocar Un carajo Todos los grupos Yo se lo voy a decir Porque ustedes No están entendiendo Un carajo Bueno Zona 1 Racing Arsenal Atlético Tucumán Unión de Santa Fe Zona 2 Justo me lo sacaron Ya lo sacaron A Newgles Esto es rarísimo Ahora viene el tema De la fecha O sea Ahora definieron Hasta ahora los grupos Ahora van a definir La fecha El problema es que Como sacaron Dos papeles de la vez Porque están apurados Empezaron 20 minutos tarde Media hora Unos capos Ahora se apura Para hacer esto O sea Bueno Pará A ver Enfocame En los grupos Zona 1 Racing Arsenal Atlético Tucumán No me dejan explicar Quiero explicar Quiero explicar Para que entienda La gente Bueno Ahí está Zona 1 Racing Arsenal Atlético Tucumán Unión de Santa Fe Zona 2 Zona 2 Independiente Defensa y Justicia Central Córdoba Colón Zona 3 River Bángel Godicruz Central Zona 4 Boca Lanús Talleres Newell Zona 5 San Lorenzo Argentino Saldosiv Estudiantes Zona 6 Vélez Huracán Patronato Y Gimnasia Esos son los grupos Los que acabo de nombrar Así que nada Bueno Ahí terminó ¿No? Terminó Terminó el sorteo No sé No entiendo Señores El presentador Es lo peor que vi Es lo peor Bueno Señores Terminamos acá El video Porque la fecha Generalmente No es Muy real Elevante O sea La fecha Boca juega el 31 Y bueno Si Boca juega el 31 Así que nada Ya quedaron los grupos Los repasamos A continuación Voy a poner Repetición De cuando yo los dije En la edición Así que nada Eso Gente Espero que les haya gustado El video Si les gustó Dejen me gusta Y Suscríbanse Y Chau Gente Chau chau